Un desengaño Que mi vida es toda tuya Estoy contento la verdad Con tu franqueza al explicar Que llegue tarde a tu amor La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rincón Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rincón No hay rincón Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya No hay rincón La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Un desengaño no es morir No hay rincón No hay rincón Me la llamé quan